En este vídeo te presentaremos 7 magníficas revelaciones sobre los trucos mágicos de David Blaine, uno de los magos más destacados en el mundo de la magia. Lo mejor de todo es que aquí podrás apreciar cuáles son los secretos que se encuentran tras los trucos de este fabuloso mago. Beating a Coining Half Este es uno de los trucos de magia para el cual el mago necesita una gran destreza, ya que no solamente necesita equipo de magia, sino que también necesitará la habilidad para poder jugar con la mente de la persona a la que se le hará el truco. Para este truco de magia se necesitará una moneda especial, capaz de romperse por la mitad y de volver a recuperar su forma. De esta manera, el mago lo único que debe hacer es darle una moneda real a la persona para que ella vea que no se puede romper, y luego cambiarlas con un rápido juego de manos para poder realizar el truco de magia o esta pequeña ilusión óptica. Una vez que el mago le ha demostrado a la persona que si se puede romper la moneda, solamente debe soltar la mitad de la moneda que está oculta con su pulgar para que ésta vuelva a su forma original. The Inside Card Trick Este es un truco de magia bastante sencillo, que solo necesita de un mazo de cartas para poder realizar este pequeño acto de magia. Lo primero que el mago debe hacer es dejar que la persona a quien se le hará el truco, elija una carta. Una vez que ya haya elegido la carta, solamente se debe hacer un pequeño juego de manos para que la carta que la persona ha elegido pase a su reloj. Esto es bastante fácil de hacer, ya que el mago debe darle el mazo a esta persona. Finalmente, otro participante debe indicar un número para tratar de adivinar la carta en el mazo. Pero lo que el público no sabe es que la carta que la chica ha elegido se encuentra en su mano. TARNING COFFIN TO COINS Este es un magnífico truco de magia y que realmente es fácil de hacer. Sin embargo, para las personas que lo ven, realmente pareciera que el café se convierte en monedas. Pero ya te vamos a explicar qué es lo que sucede. En realidad, hay dos vasos. Uno pequeño, que es donde se encuentran las monedas, y uno grande, que es el que cubre el vaso de las monedas. En este vaso grande encontraremos una en el fondo, lo que permite que cuando el mago mueva el vaso, el café salga del vaso pequeño, pase al grande y se ubique en sus paredes, haciendo que el vaso con las monedas suba. Entonces, pareciera que al agitar el vaso de café, éste se convierta en moneda. THE MIND READING TRIP Este es un truco bastante fácil de entender, ya que el mago utiliza una técnica que se llama MÚLTIPLES SALIDAS, que consiste en tener una respuesta para cada carta que haya elegido la persona. De esta manera, Baby Blaine puede cambiar rápidamente la carta que se encuentra de primera en el mazo con un pequeño juego de manos. CIGARET THROUGH A COIN Este es un fabuloso truco de magia que en realidad puede hacerte creer que el cigarro ha atravesado la moneda. Pero en realidad lo que sucede es que se trata de una moneda especial que tiene un compartimento secreto que permite que el cigarro pase justo por la mitad. Lo único que el mago debe hacer es abrir el compartimento y pasar el cigarro. Realmente es un truco maravilloso. 360 DEGREE ARMED TRIES Este es un truco de magia en el cual el mago debe jugar con la mente de la persona a la que se le hará el truco. Ya que él le hará creer que su mano ha girado más de 360 grados. Lo que dejará a la persona completamente en shock. Pero lo que la persona realmente no sabe es que la mano del mago está posicionada de una manera diferente. Sin embargo, esto no se puede apreciar bien. Ya que el mago posee una chaqueta, lo cual no permite que se vea la posición de la mano del mago. De esta manera, el mago puede hacer que su mano gire 360 grados. VOMITING LIFE FROGS Es mucho más que un truco de magia. Es una habilidad que tienen ciertas personas y que se debe manejar de una manera extraordinaria. Esta es una habilidad que le permite a la persona ingerir cualquier cosa y devolverla por la garganta sin llegar a vomitar. Para ello es necesario un entrenamiento de más de 6 meses de práctica. Lo cual quiere decir que en realidad el mago se ingirió el sapo pero posteriormente lo devolvió. Todo ello para sorprender al público en un acto de magia. Y esto ha sido todo por hoy. Si te gusta el contenido de este canal, no dudes en comentarlo y suscribirte. Y si te ha gustado este vídeo, no te vayas todavía porque tenemos para ti otro vídeo sobre magia. Que lo disfrutes. Hasta pronto.